Hola, ¿cómo están? Esto es Literatura en Breve. Soy Ricardo Sevilla. Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo. Hoy vamos a conversar sobre Augusto Roa Bastos, extraordinario escritor paraguayo, nacido en 1917 y muerto en 2005, hace prácticamente 12 años. Para Roa Bastos, la literatura era una máscara, un embos. Alguna vez, en uno de sus libros más emblemáticos, En Vigía del Almirante, dijo sentir una irrefrenable fascinación por las distintas fisonomías que pueden conformar a un hombre. En otro de sus cuentos, Encuentro con el traidor, hace una cita donde dice, hay una determinada clase de hombres que tienen muchas caras, caras por todos lados, adelante y atrás, caras de una inalterable identidad, hasta la más mínima mueca, hombres que son inconfundibles, por más que hagan por pasar inadvertidos. Roa Bastos fue un escritor huraño, casi tirando a introspectivo, un hombre de pocas palabras. ¿Acaso la novela más conocida de Roa Bastos es una novela basada en la dictadura? En especial, en la figura de Gaspar Rodríguez Francia, el dictador de Paraguay. Y, pues, sería interesante platicar sobre la figura de Gaspar Rodríguez Francia, Gabriel. Bueno, primero hay que decir que la novela de Roa Bastos, Yo, el Supremo, se inscribe en toda una reacción de los escritores latinoamericanos del siglo XX, previos, durante y después del boom latinoamericano, que tratan de explorar las facetas del autoritarismo. No que existe algo así como un subgénero llamado la novela de los dictadores, pero no deja de ser muy elocuente que muchos de los grandes escritores, de las grandes plumas latinoamericanas, se hayan abocado al tema de las figuras autoritarias. A veces como novela histórica, a veces como alegoría. La primera, cronológicamente, es Tirano Banderas, en 1926, de Ramón del Valle Inclán, pero también está el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, al cual le dedicaremos después una cápsula especial. Este es el recurso del método, de Alejo Carpentier, el otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez, y el general en su laberinto, también del Gabo. La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, y en el caso de México está el seductor de la patria, de Enrique Serna, que ya es más para acá, en el año 2000. Pero también está, por ejemplo, la sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán. Hay como todo un mosaico de retratos sobre estas figuras autoritarias, sobre los caudillos, que es un fenómeno tan hispanoamericano. Allí, del Valle Inclán, no solo es un español, sino que varios de estos también tomaron cosas de la figura de Franco, no nada más de los dictadores latinoamericanos. Y en el caso de Roa Bastos, es particularmente prolífico, desde el punto de vista histórico, ahora Ricardo nos hablará del punto de vista literario, porque la historia de Paraguay es una cosa muy peculiar dentro de la historia latinoamericana. No solo porque en tiempos de la colonia, Paraguay nunca fue un centro ni muy próspero ni muy poblado. Fue más bien dejado a los misioneros jesuitas, si vieron esta película maravillosa de Roland Joffé, La Misión, de 1986, cuenta la historia de las misiones jesuíticas en el Paraguay. Pero cuando se suprimió a los jesuitas, pues quedó una pequeña élite criolla en el Paraguay que a principios del siglo XIX no quiso aceptar la Junta de Independencia de Buenos Aires, que era la capital del virreinato del que dependían el territorio de lo que actualmente es Paraguay. Entonces acabó instaurándose una especie de república extraña, completamente tradicionalista, dirigida precisamente por el doctor Francia, que instauró, pues, cosa rara en América Latina, un régimen que le dio estabilidad política a un territorio, pero que guardó tanto a la población indígena como a la población mestiza, a los que se habían casado, como él mismo, entre los conquistadores europeos y la nobleza guaraní autóctona, les dio una estructura mixta, como una pequeña burbuja tradicional opuesta completamente a los regímenes liberales que se estaban instituyendo en América Latina. Por ejemplo, combinó tanto la estructura comunitaria de las misiones jesuíticas, casi comunistas podríamos decir, con la esclavitud indígena de los guaraníes, con las encomiendas de la primera época de la conquista. Era un territorio tan aislado, sin salida al mar, bloqueado por los liberales de Buenos Aires, aislado por la geografía, entre vecinos hostiles, entonces esto creó como una identidad paraguaya muy peculiar, muy antimoderna, y el mejor ejemplo de ello es el doctor Francia, que instauró una dictadura republicana, pero completamente tradicionalista, completamente premoderna incluso, de autarquía, de completa separación del resto del mundo. Un hombre culto además, ¿no? Sí, era doctor en teología, aparentemente incorruptible, pero gran admirador de Napoleón, de Rousseau, anticlerical, pero al mismo tiempo con una obra allí medio religiosa a la hora de gobernar, que además dejó a su sobrino y luego a su nieto en el trono, entre comillas, de Paraguay, lo cual hizo, insisto, de Paraguay una nación muy peculiar, antiliberal, muy aislada del resto de América Latina, y con una estabilidad política rara para la época, ¿no? Rara estabilidad política, pero atrasada, ¿no? Insisto, muy tradicionalista. Y este es el personaje tan excéntrico que le sirve a Roa Bastos para hacer una novela acerca de su tema favorito, que era el poder, ¿no? Así es, que era su tema favorito y posteriormente renegaría de él. Joel Supremo, que Roa Bastos originalmente puso sin coma y aparece aquí en la edición que tengo en la mano, que es una edición mexicana, está basado, como apuntas bien, Gabriel, en la figura de Gaspar Rodríguez Francia, pero es solamente un pretexto. En realidad, la novela tiene todos los elementos para ser un ejemplo de novela moderna y al mismo tiempo tradicional. Combina todos estos elementos, aparecen ahí frases en guaraní, aparecen frases en francés, aparecen frases en español. Tenía un trasfondo bilingüista, muy paraguayo, ¿no? Exactamente, pero además de eso, está sembrada de imágenes poderosísimas, es una novela barroca que compite en expresión con Lezama Lima. O Carpentier, ¿no? O Carpentier, por ejemplo. Incluso esta novela fue publicada en 1974, con tres años de antelación a Palinuro de México, la novela de Fernando del Paso. Yo creo que es una influencia decisiva en las novelas que tocarán este tema ulteriormente. Estoy refiriendo concretamente a Palinuro de México, pero también a Terra Nostra, que son todo un festival verbal. Es decir, aquí no solamente está exponiéndose la dictadura. No es una delación, en realidad. Sí está concentrada en una figura de un sátrapa, pero... Un reyesuelo tropical. Un reyesuelo tropical, pero además tiene dimensiones fantásticas. El personaje, que es justamente el Supremo, tiene ahí un escribano, un personaje al que todo el tiempo está increpando, hay un diálogo a puerta cerrada, que dura más de 450 páginas. Son casi 500 páginas donde estos señores a puerta cerrada están increpándose. Es un gigante que tiene características de un endriago. Es decir, es un monstruo con algunas características físicas, animales y también humanas. Pero... Una bestia. Es una bestia. El dictador como bestia, ¿no? Exactamente. Es una bestia absoluta. Ya había tocado con anterioridad en sus cuentos, Roa Bastos, este tema. Lo había hecho en el trueno entre las hojas. Lo haría después en la novela Hijo de Hombre, que incluso tiene un sesgo bíblico. Hijo de Hombre inicia con una frase de Ezequiel. Hijo de Hombre, tú habitas en casa rebelde y moras con escorpiones. Más Hijo de Hombre, no seas rebelde como la casa rebelde. Es una crítica durísima. Pero no solamente es una crítica a las dictaduras, es una crítica también a las literaturas que se hacen en ese momento. Es todo un festival, insisto, verbal. Roa Bastos fue originalmente poeta. Es un escritor que, de acuerdo con el crítico literario también paraguayo, Rubén Barreiro, que escribe desde las vísceras, desde el fondo de las vísceras. De hecho, Barreiro Seiger le llama escritores de las tripas comunicantes. Y en este análisis también pone a Rulfo. Interesante que Roa Bastos no haya sido analizado con justicia en este año, que todos han proclamado como el año de Rulfo, pero como somos demasiado aldeanos, no nos asomamos a los países que tenemos cerca. Y Roa Bastos me parece que es un escritor fundamental. Es un escritor fundamental, es un escritor contradictorio. Recibió el premio Cervantes y allá prácticamente en el discurso se quita el sombrero frente al rey, lo cual le valió una crítica feroz e inclemente por parte de sus antiguos admiradores. Ellos se preguntaban, ¿cómo siendo tú un gran crítico de las dictaduras, vas y le besas la mano a un soberano de esas características, prácticamente a los borbones? Le va y le besa la mano y no solamente hace eso. Bueno, que un rey constitucional, un monarca constitucional, no es lo mismo que los reyes suelos estos latinoamericanos. Hay que decir también que Roa Bastos, aunque es paraguayo, vivió mucho tiempo en Argentina y en Francia, y entonces está marcado por el exilio. Así es. Aunque habla del doctor Francia, que es a principios del siglo XIX, en realidad su denuncia, aunque ironizaba más que denunciar, estaba dirigida contra Alfredo Stroessner, el dictador brutal del Paraguay que duró del 54 al 89. Y que hace que él salga. Y que hace que él salga. Entonces, lo bueno de la novela es que utiliza esta figura del pasado paraguayo tan excéntrica para referirse a la figura de su presente, que era el dictador Stroessner. Y luego también a Videla, que por eso se tiene que salir de Argentina también. Y después, por supuesto, está Pinochet, y está la dictadura en Brasil, y están, bueno, todos los dictadores latinoamericanos. Sin embargo, más que el rey de España, lo que le valió las críticas fue que ante un dictador latinoamericano, quizá el más brutal de todos, agachó la cabeza, ¿no? Así es, ante Fidel Castro. Es penosa la fotografía que encontramos de Roa Bastos abrazando a Fidel Castro. Pero no hay que ser demasiado severos con esto. Es decir, el hecho de que haya ido a abrazar a Fidel Castro obedecía a razones mucho más terrenales. Roa Bastos padecía una enfermedad terrible, padecía del corazón, decían que también tenía cáncer, y Cuba le abrió las puertas para que le hicieran el tratamiento y él pudiera salvar o alargar un poco su vida. No lo consiguió, pero esta fotografía trasciende. Pero no solamente la fotografía trasciende, las expresiones que hace Roa del dictador pone a Fidel Castro como un ejemplo. Dice, es uno de los hombres que le hacen falta a Latinoamérica. Es decir, toda la crítica que él había realizado en Vigilia del Almirante, en Yo el Supremo, ya un poco mucho menos intensa en Madame Asoui, que, por cierto, él piensa, y así lo anuncia a la prensa, que será su obra cúspide, es una obra aburridísima, que se cae de las manos, ya no tiene el riesgo que corre en los cuentos que lo hacen equiparable a este festival poético que lo hace equiparable a Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, ya es una novela plana, prácticamente decepcionante para el público que le sigue. Yo el Supremo me parece que es la obra cúspide de Roa Bastos. Insisto, no hay que juzgarlo tan duramente por las cosas que... Bueno, bueno, si le pidiéramos congruencia política a todos nuestros escritores y los juzgáramos con ese rasero y no por la calidad literaria de su obra, pues prácticamente ninguno se salvaría, ¿no? Tú y yo. No nos salvaríamos. Ciertamente tampoco. No somos nada congruentes, ya se ve. Pero algo que me parece interesante, además, en la obra de Roa Bastos es que en prácticamente todos sus libros hace una crítica fiera a la palabra. Dice que prácticamente todas las grandes calamidades de la humanidad se deben a la palabra. En esto no es original, únicamente está repitiendo algunas enseñanzas, por ejemplo, de Cénica. En contar un cuento, por ejemplo, también hace una crítica a la palabra. Dice, todo lo que nosotros tengamos que decir, mejor hay que ahorrárnoslo, hay que callarlo. Y paradójicamente su obra es una obra monumental, catedralicia, llena de términos abracadabrantes, juega una y otra vez con las metáforas. Por ejemplo, hay una parte donde tiene una discusión en Yo el Supremo con su esclavo, donde hace una serie de juegos de palabras interesantísimos. Explota también los coloquialismos y ciertas palabras de origen guaraní, ¿no? Así es. Entonces juega mucho con eso, es una prosa muy brillante. Es una prosa absolutamente brillante, es un equilibrista verbal, es un hombre que explora la literatura desde todos sus ángulos, utiliza, como después lo haría Daniel Sada, en Porque parece mentira, la verdad nunca se sabe, esta novela también ingente, que tiene toda clase de recursos. Hay un material lírico impresionante, donde vemos todos los recursos de un poeta. Hay endecasílabos, hay octosílabos, es decir, escribía no con descuido, sino al contrario. Y paradójicamente critica la palabra. Nunca se silencia y cuando lo hace, lo hace a través de esta novela, para mi gusto, soporífera. Bueno, pues habrá que leer a Roabastos, hay que superar este provincianismo que tenemos por ser una de las naciones grandes de Latinoamérica, y leer y enterarnos de los otros escritores, los del boom latinoamericano, pero no los que están en los labios de todos, porque podemos encontrar una gran prosa y grandes exploraciones de los temas comunes a Latinoamérica y también, por supuesto, los temas particulares, como la historia paraguaya, que muy poca gente sabe, es una historia muy particular dentro del contexto latinoamericano, como ya habíamos dicho, pero que también cabe mencionar que las dos guerras más sangrientas de la historia latinoamericana involucran a Paraguay. La guerra de la Triple Alianza, que dio al traste con el régimen paternalista del doctor Francia en 1870, que se pelearon Uruguay, Brasil, Argentina contra Paraguay y que devastaron Paraguay. O la guerra contra Bolivia en los años 30, que también fue increíblemente sangrienta y que devastó Paraguay y catapultó a Stroessner y de estas dictaduras al poder. Y es una experiencia histórica tan extrema que, como en el caso de todos los autores latinoamericanos, ha producido una gran literatura que vale la pena leer y seguir discutiendo, ¿no, Ricardo? Así es, hay que volver a ella definitivamente y hay que volver a toda la obra de Roa Bastos. Sus cuentos son cuentos llenos de un caudal de imágenes impresionantes. Yo creo que definitivamente es uno de los padres de la literatura que dará origen al boom, a Juan Carlos Onetti, a Vargas Llosa, aunque ellos no lo quieran reconocer. La fiesta del chivo de Vargas Llosa, de la cual ya nos ocuparemos en su oportunidad, le debe muchísimo a Joel Supremo y yo recomiendo que la tomen, la degusten y caten cada una de sus imágenes porque es una obra verdaderamente extraordinaria. Gabriel, no sé si tengas algo más que decirnos acerca de Roa Bastos, de Paraguay. Es la guerra del Chaco, que no me acordaba, entre Paraguay y Bolivia en los años 30. Nada más eso, pues nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, un gusto saludarlos, hasta la próxima.